La primera sensación que tuve es que el tiempo allí es distinto que aquí. Es decir, nosotros aquí vivimos en una sociedad que el tiempo continuamente corre y continuamente cuenta. Allí no. Allí lo que cuenta es comer. Es comer y que sus hijos puedan salvarse porque se están muriendo. Entonces esta es la primera impresión que tuve. Luego otro cliché con el que viaja mucha gente es el sentimiento de pena que se siente al ver a gente desfavorecida. Yo, por ejemplo, este sentimiento no lo he tenido. O sea, a mí tengo más pena de nosotros que de ellos. Porque los niños sonríen, las mujeres también y comparten. Es alucinante como gente que no tiene absolutamente nada es capaz de compartir un puñetero puñadito de arroz. ¡Huele! A ver, lo primero que yo me di cuenta es que la gente desconfía de las ONGs. Y desconfían con razón, a mi forma de ver. No quiero incluir aquí a todas las ONGs que están ayudando, pero sí a la mayoría que ya se constituyen como una empresa. En el momento que ellos se constituyen como una empresa, obtienen unos beneficios económicos. Entonces yo me di cuenta que intentando hablar con gente, pidiéndoles, pues oye, dame 5 euros, 6 euros, ¿no? Me decían, no, es que no me fío porque luego no llega nada, llega un 5%, llega un 10%. Y es normal, ¿no? Al final simplemente me ayudaron la gente que me conocía y que sabe cómo soy y que sabe que todo lo que iba a conseguir de dinero lo iba a invertir en medicación y lo iba a llevar para allá. Entonces ese fue el primer boom que me hizo abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué pasa con las ONGs? ¿Por qué la gente no se fía de las ONGs? Y bueno, me informé, me informé, curiosidad, y bueno, y es cierto, llega un 10%, un 15%, un 20%. Y luego al llegar allí te das cuenta de que muchas de estas ONGs tampoco prescinden de nada. Van con sus cochazos, se pegan sus comilonas, es muy triste. Realmente es muy triste porque utilizas la buena voluntad de las personas de querer ayudar para tu beneficio propio. ¡Huele! ¡Huele! Y era un bebé, ¿no? Y esa sensación te llena de orgullo, ¿no? Y dices, mira, puede que no arregle el mundo, nadie arregla el mundo. El mundo está en manos de los poderosos, está en manos del dinero, que no deja de ser una utopía total, ¿no? Pero bueno, tú haces tu labor allí, ¿no? Y mil casos, como este, mil casos, ¿no? Niños que llegan con una herida en el pie porque no tienen calzado, con pus, con sangre, ¿no? Que dices, bueno, esto allí en España en un momentito un poquito de betadine, ya está. Sí, pero es que no tienen betadine. O sea, van por el suelo, se matan a trabajar, las mujeres también, ¿no? Y es difícil, es difícil ver la situación, de verdad tienes que tener a veces fortaleza y saber encararla porque te ves cosas fuertes, ¿no? Ves niños que se mueren de hambre. ¡Huele! Bueno, yo creo que jamás podrán salir adelante los pueblos que han sido marginados durante toda la historia porque hay unos intereses muy fuertes económicos. Es decir, yo creo que si a muchas personas, pues por poner un caso muy práctico, ¿no? Tú aquí les dijeras, no, mira, es que tienes que prescindir de tu coche. ¿Vamos a prescindir todos los españoles de nuestro cochecito? Nadie estaría dispuesto a hacerlo porque el egoísmo nos llena, ¿no? El egoísmo nos invade y es el querer más, querer más, querer más, querer más a costa de unos países desfavorecidos. He encontrado muchos casos de gente que, no, es que bueno, es que si, claro, tú te vas a África, pero es que con este dinero tal, pues mira, es que te podrías haber comprado un iPod. Perdona, es que prefiero ayudar, ¿no? Es mi manera de ser. Creo que me engrandece más como persona que no tener un móvil de última generación. Pero podemos hacer la prueba. Preguntad a quién de nosotros estaría dispuesto a renunciar a un móvil por darle un plato de comida a un niño. Muy poquita gente. Y es porque en la sociedad nos inculcan así. Desde el colegio nos están inculcando la competencia, nos están inculcando yo tengo unos zapatos más bonitos que los tuyos, yo llevo ropa más nueva que la tuya. Y entonces yo creo que es un problema de educación principalmente. Y, claro, evidentemente la educación viene gobernada por los que están mandando en el gobierno, los que llevan todas las riendas. Por lo tanto es un círculo vicioso del que no se puede salir. Lo único con lo que creo que se podría subsanar algo sería que la gente conociera la historia de estos países, que la gente se plantara en África y viera lo que hay. Porque verlo por la tele estamos insensibilizados completamente. Completamente. No tiene nada que ver, ¿no? Que África, gran parte de los problemas que tienen, se desarrollan propiamente dicho por los habitantes de allí. Es decir, a estas personas se les educa, tienen una manera de comportarse que a veces deja bastante que desear. Quiero decir, es una cultura donde trabaja la mujer y los niños. Yo estoy segura de que si los hombres pusieran más empeño podrían mejorar el país. El problema es lo mismo de siempre, es una educación. La educación que allí reciben no les educan a ayudar a la mujer, no les educan a trabajar a los hombres. Claro, está el peso de la religión, ¿no? Que como siempre ha sido manipulada por las grandes potencias y los grandes intereses. Entonces yo creo que sí que hay una parte de culpa en los habitantes de allí. Pero claro, es consecuencia de una educación nefasta, del peso de una religión y por lo tanto de unas grandes potencias. Porque la religión es que al fin y al cabo la controlan los grandes gobiernos, ¿no? Entonces hay unos intereses que, bueno, pues mira, dejemos que los pobres negritos de África se mueran mientras nosotros pues vamos pillando y vamos pillando y vamos pillando y los vamos explotando. La primera lección que me ha dado ayudar ha sido que para ser feliz tienes que ayudar. Eso es lo primero. Es decir, conseguir cosas materiales te priva de libertad. Ayudar a las demás personas te da libertad y te da una serenidad emocional acojonante, ¿no? Y bueno, y te enseña a compartir. Te enseña a compartir. A mí una niña un día me vino con una galleta, ¿no? ¡Lore, Lore, Lore! Y me daba una galleta. O sea que para ella una galleta era, pues yo qué sé, como si a un niño aquí le regalas la última play de moda en Navidad, ¿no? Y te enseña a compartir. Y también te enseña a ver que no todo el mundo que va a hacer un trabajo humanitario va con tales fines. Hay gente que ahora se ha puesto muy de moda tal viajar, estar en África, irse de humanidad. Qué bueno que soy. No todo el mundo es así. O sea, no todo el mundo va a ayudar, sino necesita conseguir algo, ¿no? Algo que no sea simplemente un bienestar físico, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el prestigio. ¡Oh, mira qué guay! Esta persona ha querido ayudar, ¿no? Esto está de más, ¿no? Bueno, yo creo que la democracia en un mundo que se mueve por intereses económicos no existe. Por más que nos lo vendan, por más que utilicen términos semejantes, no existe. Vamos a ver, desde el momento que una persona no puede adquirir una venda, un gelocatil, ya no hay democracia. O sea, las farmacéuticas son los mayores ladrones y es que no tengo palabras para describir cómo funcionan las farmacéuticas. Es que además nos engañan. Vamos a ver, por medio de las plantas medicinales, que aparte yo soy muy reacia a tomar medicamentos, te puedes curar. Es mucho más barato y es mucho más sano incluso, porque estoy segura de que muchos medicamentos tienen unos efectos secundarios que por ejemplo las plantas medicinales no suelen tener, que provocan otras enfermedades. Y estoy segura de que muchas enfermedades como el cáncer, como el sida, estarían solventadas si no existieran estos grandes intereses económicos. Les interesa que siga habiendo sida, les interesa que siga habiendo cáncer, les interesa que siga habiendo malaria. Les interesa, les interesa, simplemente es esto. Entonces, ¿contra esto cómo se puede luchar? Pues yo creo que la gente debería leer, debería informarse, debería tener capacidad de cuestionar el sistema en el que vivimos, ¿no? Y no cerrarnos los ojos, sino intentar ver el porqué de las cosas, ir un poquito más allá. Cuestionarnos el porqué, ¿no? El porqué tenemos tantas cosas aquí en España. ¿Por qué podemos cambiar de zapatos cinco veces al año seis o siete? ¿Por qué? Que la gente que sienta la necesidad de ayudar, que vaya, que conozca, que ayude, que ayude, que es una sensación enorme, ¿no? Es genial, o sea, es una sensación de paz, contigo mismo, alucinante, ¿no? Y luego, aparte, ellos te recuerdan. Es muy bonito esto, ¿no? Que te recuerden desde allí y te digan, ah, ¿y cuándo vas a volver, Lore, no? Y también, bueno, indicar que los niños allí, los niños que tienen la suerte de poder ir al cole, muchas veces te escriben cartas pidiéndote cosas y te tratan como a los reyes magos, ¿no? Es algo bello y a la vez triste, ¿no? Porque, claro, te piden un saco de arroz, unas zapatillas, una mochila, una botella de agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!